Congreso Nacional Ciudadano. Hoy nos encontramos en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Vinimos a acompañar a una agrupación política que ha decidido renunciar al dinero que le dan a los partidos políticos. Reto que estamos haciendo a todos los partidos políticos. Recuerda, ellos usan dinero de tu familia y de la mía. Cero dinero para los partidos políticos. No buscamos fórmulas de cómo repartir dinero que es de los mexicanos. Cero dinero de los partidos políticos. Mira, esto es lo que hacen los políticos. Son marranos. Ellos son marranos. Te ponen una zanahoria cada vez que hay elecciones. Y el pueblo ignorante. Ya ha pasado tres veces el joven. El pueblo ignorante anda persiguiendo siempre una zanahoria. Los marranos montados en el pueblo, porque viven del pueblo, nos engañan con que va a venir un salvador en el 2018. Peña Nieto dice que las cosas van muy bien. De verdad, me da asco cada vez que abre la boca Peña Nieto. Pero al mismo tiempo le quiero agradecer a Enrique Peña Nieto, que cada vez que abre el hocico, la verdad es que los llena de más gente y de más simpatizantes al Congreso Nacional de Ciudadano.org. Únete con nosotros. Nosotros no te vamos a engañar con un partido político más. Para nada. No buscamos ser servidores públicos. Somos el patrón. Somos el mandato. Mira, quiero mencionar por algunas cosas que nos... que acaban de salir el día de ayer. Andrés Manuel López Obrador, que va a presentar una acusación contra Trump en la ONU. Bueno, este señor, ahora entiendo por qué sacó 7.72 de calificación a Andrés Manuel López Obrador. Mira, 14 años para terminar una carrera. Mira, este señor llegó tarde a la repartición de cerebro. Y además te demuestro con los propios cárnex de la UNAM cómo el tipo reprobó la mitad de las materias. Por eso le costó 14 años. Un verdadero fósil. A ver, a ver Andrés Manuel. ¿Qué andas haciendo en la ONU queriendo acusar a Donald Trump? De veras, ¿eh? De veras. O sea, entiendo que tú engañes a la gente. Ya tienes a tus tres hijos metidos en la compañía que se llama Morena S.A.D.C.B. Morena S.A.D.C.B. ¿Sí? Tus tres hijos. Uno de ellos fue el que me está haciendo los videos en contra. O a lo mejor fue un hijo bastardo. Porque son tan cobardes que no dan la cara. Hacen videos en contra de un servidor y del Congreso Nacional Ciudadano. Pero son tan cobardes que no dan la cara. Voy a buscar, ¿eh? Vamos a buscar que esa voz no vaya a ser la de un hijo bastardo. O a alguno de estos tres. Porque hay gente que me dice que no fue José Ramón López Beltrán. Yo les digo José Ramón López Obrador. Beltrán. ¿Sí? Beltrán. Estoy de acuerdo. ¿Quién de tus hijos es el que anda haciendo videos para estar golpeando al Congreso Nacional Ciudadano? ¿Quién? ¿O es un hijo bastardo tuyo? Vamos a comprobar las voces. Tengo la impresión, ya está apareciendo por ahí, algunas voces que se le parecen a un joven que aparentemente es hijo bastardo tuyo. Lo vamos a denostar. Lo vamos a presentar. Pero volvamos al tema que nos trajo aquí. Mira López Obrador. ¿A qué horas? ¿A qué horas vas a sentar mi reto? ¿Para qué vas a acusar a Donald Trump? Y te van a recibir en la ONU. Y menos si no sabes hablar inglés. Te vas a tener que llevar un séquito de gente que te pueda traducir al inglés. Yo quiero que muestres, López Obrador, en lugar de andar viendo, porque son tan estúpidas la gente. Fíjate, dice tu bastardo o uno de tus hijos que yo trabajé en Coca-Cola FEMS porque estoy como miembro del Consejo de Administración. Hace 17 años, tengo 17 años de no trabajar en ninguna empresa y ya soy una persona retirada. ¿Qué no sabes? Digo, verdaderamente, ¿eres tonto? ¿Eres estúpido? ¿Qué no sabes que ser miembro de un Consejo de Administración no tiene nada con ser empleado? Los miembros de un Consejo de Administración son voces independientes que son invitadas a dar puntos de vista. No son empleados. No te hagas tonto. Y deja, por favor, hacerte el estúpido consiguiendo fotos de gente que se retrató con algún Salinas de Gortari y que ahora se retrata conmigo. Yo te encuentro 500 tuyas. 500 tuyas de gente que se retrata contigo y que ya también estuvo con Carlos Salinas de Gortari. ¿O cómo puedes negar que estás metiendo a tu grupo al consuegro de Carlos Slim? ¿Que estás metiendo en tu grupo del salinato, del sistema, al suegro de Emilio Azcárraga? ¿Que estás metiendo en tu grupo al empleado de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca que se llama Esteban Moctezuma Barragán? ¿Cómo le vas a hacer para explicarle a la gente? Yo sé que la gente que te sigue se parece mucho a los que siguen a Walter Mercado. ¿Sí? Se parecen porque no tienen coco. Todavía creen en tonterías. Mira, te reto de nuevo. Enséñanos algo así. No vayas a la ONU. No gastes el dinero de los mexicanos en tonterías. Enséñanos algo así. Con mil doscientos treinta y seis anexos la con acusación ante la Procuraduría General de la República del señor Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa. A ver, ¿qué andas haciendo con Trump? Sabemos que aquí está el enemigo. Se llama Enrique Peña Nieto. O perro no traga perro. O Carlos Salinas de cortar y te dijo que no lo acusaras. Enséñame algo así. Aquí está. Consello de la Procuraduría General de la República con mil doscientos treinta y seis hojas. O enséñame algo así. Mira, ¿por qué no presentas una solicitud de juicio político contra Enrique Peña Nieto? Aquí está la que presentamos nosotros. Veintitrés de diciembre. Y ratificada. Te reto, pejecín. Te reto. Quinta vez que te reto a un debate. Te voy a tratar respetuosamente. Yo sé que no me vas a durar diez minutos. Porque yo voy a sacar y exhibir lo que eres. Tú te enfermaste para no ir contra la reforma energética. Nadie te ha visto en ningún asunto que tenga que ver con las boycotts, las marchas contra el gasolinazo. Ni tú ni Márgara Zavala, que es una porquería. No te confundan, no se confundan. A Fox no le sube el agua al tinaco. El señor no tiene conectada la lengua con el cerebro. Y Margarita Zavala cree que porque se acuesta con un borracho ya le da sentido para ser, por el amor de Dios, presidenta. Ni que fuera Cristina Kirchner. Además, ella solapó, por lo que siento que va a ser acusada por Ciudadanos, de toda una denuncia penal contra Margarita Zavala por el solapamiento de la guardería ABC. Ya te va a caer esa denuncia, Margarita Zavala. Y no se diga este gobernador bala, el tremendo Rafael Molnobay. Por favor, nos da vergüenza los candidatos independientes que está trayendo a México. Nos da vergüenza cuando veo a Jorge Castañeda, arrogante, soberbio, parte del sistema, hijo de un exsecretario de Relaciones Exteriores, y él también un méndigo empleado del gabinetazo de Fox. Me da pena lo que está saliendo. Parece que la caballada está flaca. Pero yo les voy a asegurar a todos ellos que nos están viendo, que estoy seguro que no van a presentar estos documentos. Les voy a asegurar algo muy importante. Que el pueblo ya no se traga sus zanahorias. Que los mexicanos son ya pocos los que preguntan o dicen, Margarita Zavala 2018, Pedro Ferriz 2018, AMBLO 2018, ya quedan bastantes pocos pendejos. Se están acabando. Porque ya se dieron cuenta que no es más que un engaño al pueblo de México, con su dinero, de presentarle una zanahoria para resolver México en el 2018. La Revolución Pacífica se va a dar este 2017. Y cuando la gente me pregunta qué pienso en el 2018, les digo, probablemente para el 2018 ya no vas a tener el sistema político podrido que tenemos hoy. Porque todos los mexicanos nos estamos revelando. Todos los mexicanos ya no nos chupamos el dedo o nos dan a tole con el dedo. Ya no vamos a permitir que estos marranos que viven del dinero de nuestras familias, montados en el pueblo de México, nos traigan con una zanahoria que se llama 2018. ¿Aceptas el reto, López Obrador? ¿O vas a mandarme otro video con tu hijo bastardo? Ya estamos por descubrir quién es tu hijo bastardo, si es que no fuera la voz de José Alfredo López, Obrador Beltrán, o alguno de tus tres de la empresa AMLO S.A. de Capital Variable. Salúdame, por favor, a Carlos Slim, sé que te estás acostando con él. Salúdame, por favor, a Marcos Fadkin, salúdame a Miguel Torruco, salúdame a Manuel Bartlett, salúdame, por favor, mucho a Ricardo Monreal. Todos los Salinas están a tu alrededor. Aquí ya no nos vengas con un complot y hablar del innombrable. Tú no eres más que un subordinado y eres el plan B de un señor que es un corrupto, nefasto y diría presuntamente asesino que se llama Carlos Salinas de Gortari, al que tú le reportas, desgraciado. Saludos, mis amigos.